Aquí tenemos esta integral la cual resolvemos por el método de fracciones parciales. El denominador se descompone en un producto de dos factores lineales. Las constantes se determinan por un método abreviado. Vamos a resolver esta integral por el método de fracciones parciales. Vamos a escribir aquí el integrando. Primero, ¿se puede aplicar el método de fracciones parciales directamente? Vamos a ver si tenemos una función racional propia. O sea, un cociente de polinomios en los que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Aquí tenemos que ese es el caso porque arriba tenemos un 3 que es un polinomio de grado 0. Y abajo tenemos una expresión cuadrática que es de grado 2. O sea, como el numerador tenemos un grado menor que el denominador, entonces sí es una función racional propia. Y podemos aplicar el método de fracciones parciales descomponiendo esta función en una suma de fracciones parciales. Lo primero que debemos hacer es factorizar el denominador. Es una expresión cuadrática. Vamos a tratar de factorizarla por tanteros. Para obtener 2x cuadrados se puede escribir 2x por x. 2x por x da 2x cuadrados. Y para obtener el menos 3 se puede poner más 3 y menos 1 porque 3 por menos 1 nos da menos 3. Ahora vamos a multiplicar los medios y los extremos. 3 por x, 3x. Los extremos, 2x por menos 1 nos da menos 2x. Ahora sumamos. 3x menos 2x nos da más 1x. Que es esto. Entonces, sí está bien factorizado. Ahora vamos a descomponer esta función racional propia en una suma de fracciones parciales. Van a ser dos términos ya que hay dos factores lineales en el denominador. O sea, el denominador es de grado 2. Serían los siguientes sumandos. Este se corresponde con este. Ya está. Esta función racional propia se descompuso en estos dos sumandos. Ahora vamos a fijarnos en esta ecuación prescindiendo de esto. Desde aquí hasta aquí. Vamos a multiplicar la ecuación. Toda la ecuación por este denominador factorizado. Todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante es para determinar las constantes a y b. Si multiplicamos la ecuación por esto, al multiplicar esta fracción por esto, se cancelaría este denominador con este y nada más nos quedaría en 3. Vamos a escribir aquí 3. Igual. Ahora, estos dos factores van a multiplicar a este sumando. Y al multiplicarlo, se cancelaría este 2x más 3 que divide con este 2x más 3 que multiplica. Y nos queda a por x menos 1. Y nos queda la b por el 2x más 3. Ahora, vamos a multiplicar este sumando por estos dos factores. Al hacerlo, ahora se cancelaría el x menos 1 que divide con el x menos 1 que multiplica. Y nos queda la b por el 2x más 3. El objetivo es determinar las constantes. A y b para ponerlas aquí y luego hacerla integral. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos en esta ecuación. ¿Cuáles son los valores de x que anulan a los términos? Este sumando, ¿para qué valor de x se anula? O sea, ¿qué valor de x debo poner aquí para que al restarle 1 se anule todo el sumando? Eso es obvio. Si aquí pongo un 1, al restarle 1 nos da 0 y 0 por a es 0. Entonces, esto se anula para x igual a 1. Es decir, x menos 1 es igual a 0. O sea, se anula para x igual a 1. Pero nosotros lo resolvimos mentalmente, ¿no? Pero así se puede poner matemáticamente. x menos 1 es 0. ¿Eso qué queremos? ¿Para qué valor de x? Bueno, vamos a pasar este menos 1 a sumar para acá. Nos va a quedar x igual a 0 más 1. O sea, a 1. Ahí está el valor que obtuvimos ahorita mentalmente. Entonces, x igual a 1, al ponerlo aquí, nos produce un 0 por a. O sea, un 0. Vamos a hacer lo mismo con este. Si lo puedo hacer mentalmente, mejor, ¿no? Pero también se puede hacer así con ecuación. ¿Qué valor de x se debe poner aquí para que al multiplicarlo por 2 y sumarle 3, se anule todo este factor y obtengamos 0 por b para que se anule todo el sumando? Es obvio que aquí debe haber un menos 3 medios, ¿no? Sí. Tiene que ser menos para que al sumarle 3, aquí nos dé 0. O sea, tiene que ser menos 3 este, ¿no? Entonces, para que dé menos 3, aquí debo colocar menos 3 medios. Para que el 2 con el 2 se anule y nos quede menos 3, más 3, 0. 0 por b. O sea, la x tiene que ser menos 3 medios. Mentalmente lo pudimos determinar, pero si no lo podemos hacer, pues hagamos esto. Queremos que 2x más 3 se anule. O sea, se haga 0 y se anule. Entonces, ahora pasamos este 3 a restar allá y queda 12x es igual a menos 3. Vamos a restar al 0, ¿no? Luego, este 2 que está multiplicando a la x pasa a dividir y queda menos 3 medios. Es lo que habíamos obtenido mentalmente. Este valor, al ponerlo aquí, anula todo el sumando. Estos valores los vamos a ocupar para determinar a y b. Vamos a sustituir los valores en esta ecuación. A ver qué pasa. Vamos a sustituir el valor de x igual a 1. En esta ecuación nos queda 3 es igual. Aquí, al poner en esta parte el valor de 1, se anula todo este sumando. 1 menos 1 da 0, por a 0. No tiene caso que lo pongamos. Esto está nulo. Se anula al poner este valor ahí. Pasémonos a este. Nos queda b por 2 por 1. Nos da 2 más 3. Si, estamos con el 1. 2 por 1, 2 más 3, por b. Esto nos lleva a que 3 es igual a b por 5, o sea, a 5b. Y de aquí se puede despejar la b. Pasando este 5 a dividir, nos queda que 3 quintos es igual a b, es decir, la b es igual a 3 quintos. Ya tenemos el valor de b, de una de las constantes. O sea, si sirvió de algo, hacer esto sirvió de algo, nos llevó a uno de los valores de las constantes. Vamos a hacer lo mismo con el otro valor. Vamos a ponerlo también en la ecuación. A ver que nos lleva. Menos 3 medios. Vamos a ponerlo en nuestra ecuación. 3 es igual. Si el menos 3 medios lo pongo aquí, nos queda a por menos 3 medios menos 1. Sería menos 3 medios menos 2 medios, o menos 5 medios. más b por, pero un momento, acordémonos. x igual a menos 3 medios es aquel valor de x que parte o que nace de la suposición de que 2x más 3 es igual a 0. Es decir que esto es 0. Es obvio entonces que vamos a obtener un 0 al poner el valor aquí. Y ahí nació el menos 3 medios. Entonces no tiene caso que hagamos lo que sigue ya, mire. Observen. Si aquí pongo 2 por menos 3 medios, se cancelaría, ahorita lo pensamos, ¿no? Se cancelaría el 2 con el 2 que divide y nos queda menos 3, más 3 es 0. Entonces, no tiene caso, aquí va un 0, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que aquí se puede poner 3 igual a menos 5 medios por a. Voy a poner así. Si queremos despejar a, o sea, queremos el valor de a. Este menos 5 medios se puede pasar al otro lado de este modo. Puede pasar al revés. Menos 5 medios que está multiplicando la a. Se puede pasar de este lado como menos 2 quintos que multiplica al 3. Menos 2 quintos que multiplica al 3. Pone al revés, pues. Este se pasa de este lado al revés. Se pasa con todo y signo, pero volteado. Vuelve 5 medios y ponemos 2 quintos. Con todo y signo se pasa. No estamos pasándolo a sumar ni restar. Estamos realmente pasando este que está multiplicando, pasándolo a dividir. Pero queremos abreviar todo el proceso eso. Si una cantidad negativa, si una fracción negativa está multiplicando algo. Se puede pasar del otro lado de la ecuación. Al revés nada más. Se pasa con todo y signo, pero al revés. Vuelve 5 medios y pone 2 quintos. Y si fuera positiva, pues. Fuera aquí 2 quintos nada más. Si este fuera más. Se pasa aquí. 2 quintos. Esto sería igual a a. La a quedó sola de este lado. Se le quitó el menos 5 medios. Y aquí esto nos lleva a. Tenemos menos 6 quintos. 6 quintos es igual a a. Es decir, que a es igual a menos 6 quintos. Entonces con esto, determinamos la otra constante. Ya tenemos a y b. Ahora, estos resultados de a y b. Vamos a ponerlos aquí. En nuestra descomposición que hicimos. En nuestra suma de fracciones parciales. Pero nosotros de una vez. Vamos a ponerlo ya en la integral. Acá. Después de todo. Es. Es esta fracción la que estamos descomponiendo. La desintegrando. Es esto. O sea, esta fracción. Es esta suma. Y una vez vamos a poner acá. En la integral. Los valores. O sea, esta fracción la vamos a poner como suma. Esto lo vamos a poner acá ya sustituyendo el valor de a y b. Nos quedaría a entre 2x más 3. Es decir, menos 6 quintos. Aquí. Menos 6 quintos. Entre 2x más 3. Más. El valor de b entre el x menos 1. O sea, el 3 quintos. Entre x menos 1. Ahí está. Ahora tenemos la integral de una suma. De fracciones parciales. Esta integral es muy fácil de hacer. Vamos a separarla. En 2. 2 integrales. Y de una vez vamos a sacar las constantes. De las integrales. Nos quedaría así. La primera integral. Vamos a sacar menos 6 quintos de la integral. Las constantes de los numeradores. Nos quedaría 1 sobre 2x más 3. multiplicado por dx. Esta es la primera integral. Con esta vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacarle el 3 quintos de la integral que le corresponde. Aquí nos queda 1 sobre x menos 1 con su dx. Cuando se integra una fracción y en el numerador se tiene la derivada del denominador. La integral es el logaritmo natural del valor absoluto del denominador. O sea, se está aplicando esto. Si arriba se tiene la derivada. O sea, el diferencial de la función de abajo. Esto es el logaritmo del valor absoluto de la función que se tiene abajo. Si se quiere evitar hacer un cambio de variable. Piense usted en eso. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x más 3? Pues es 2. Entonces, arriba debo tener un 2. De esa forma, si yo pienso en tomar u igual a 2x más 3. El diferencial de u sería 2dx. Necesito aquí un 2. Entonces, voy a multiplicar por 2 para tenerlo. Y también a dividir entre 2 acá. De esta forma, si esto es u, esto sería el de u. Entonces, el resultado sería logaritmo natural de valor absoluto de u. Nos quedaría así. Aquí es menos 6 entre 10. Porque 5 por 2 es 10. Sería menos 6 entre 10 es menos 3 entre 5. Sacando mitad de arriba y mitad de abajo. Tenemos 3 quintos. O sea, 6 medios es 3. De la integral de du. Y aquí tengo 2 de x que sería de u. Y esto sería la u. Es el logaritmo natural de valor absoluto de u. O sea, de 2x más 3. Acá, no es necesario completar nada porque si pienso en u como x menos 1, ¿cuál es la derivada del x menos 1? Pues 1. Y ya se tiene ahí. Entonces, este es directamente ya el logaritmo de valor absoluto de x menos 1. Multiplicado por 3 quintos. Quedaría 3 quintos por logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1. O sea, si al integrar cocientes, arriba tengo la derivada del denominador, es logaritmo del valor absoluto del denominador. Y ya. Este es el resultado. Vamos a dejarlo de este modo. Observe que el hecho de que los factores lineales hayan sido distintos nos llevó a que con cada valor de x que anulaba a esos factores lineales, se pudo determinar una constante de las que necesitábamos para hacer el desarrollo en fracciones parciales del integrando.